De la oscura trabanca tras la espesa arboleda, gallardamente arranca al pie de la vereda. La torre y sus contornos cubiertos de follaje, presentando la mirada, descanso en su ramal. Cuando de la ansia vega por vivo el sol bañada, que las pupilas ciegas atraviesa el espacio gozoso y deslumbrada. Como un eco perdido, como un amigo acento que sueña cariñoso, el familiar chirrido del carro perezoso. Corre en alas del viento y llega hasta mi oído, cual en aquellos días hermosos y brillantes, en que las ansias mías eran quejas amantes, eran dorados sueños y santas alegrías. Ruge la presa león y de las aves nido fondón cerca descansa. La cándida bubilla bebe en agua mansa. Donde el tiempo he creído de la esperanza hermosa, beberá el néctar sano y hoy bebieran el osa. Las aguas del olvido que es de la muerte, hermano, donde los vencejos que vuelan en la altura, las sombras se reflejan. Y en cuya linfa pura blanca el nenúfar brillan, por entre la verdura rondosa brillan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!